Francisca Zanatta. Está bien. ¿Y? Nada. Nada. Seguí llamando. ¿Qué haces, Valeria? Está todo el mundo desesperado buscándola aquí, que vos escribiendo esa novela de cuarta. Pará, Tronco, pará. No, no puede ser tan rencorosa, tan egoísta. Estoy tratando de ayudar, Ramiro. ¿No te acordás que lo que escribo pasa? Bueno, estoy tratando de escribir que la encontramos a Kika. ¿Está bien? Está bien, perdón. Que estoy desesperado, no sé qué hacer. La... la vamos a encontrar. Te lo prometo. Gracias. Gracias. La verdad aparece cuando entendemos...